A los rasgos del gaucho, pero por ejemplo, ¿con qué lo compararías? ¿Con los machnovistas? ¿Con machno? ¿Magnó? Son como vikings, más vikings. ¿Te parece que los gauchos son como vikingos? No, 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 de... Ah, de Rusia. Él depende de época. ¿Qué pensás de Vladimir? ¿Putín? Sí. Fuerte líder, muy líder. Es un líder muy fuerte, sí. Le tuvo que dar el indulto a Yeltsin igual, ¿no? Para tener toda la protección política necesaria. Muy inteligente, muy astuto. Pero también muy duro, superfíjido. Duro, duro. Sí. Igual se convirtió en un liderazgo... muy poco discutido, digamos, dentro de... Sí. Sí. Sí, 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 sí. 70% acá, ni un presidente no llegaba... No, por eso, tal cual. Tal cual. A partir de Politería Cosa no llegaba ninguno. 60% máximo. El padre, él, trabajó como cocinero, ¿no? El padre de él trabajó como cocinero, ¿no? No conozco biografía, no sé. Es de familia humilde, es. Sí, él... De familia trabajadora. Sí, recuerdo que él fue uno de los sobrevivientes en Leningrado, digamos, dentro de su familia. Porque familia vivió ese colapso, eso, blocada. Tal cual, tal cual. Y acá vas a algún lugar donde vayan... ¿Comunidad? Comunidad, claro. Yo tengo ahí comunidad, mi jefe. Ah, también... Me alcanza. ¿Es ruso también? Sí, rusa. Ah, tu jefa es rusa. ¿Son de la misma ciudad? No. Nos conocimos acá. Mirá. Ahí aplica de nuevo la frase, qué pequeño es el mundo. Sí. Un mucho gusto, tengo que hacer. Un mucho gusto. Placer.